En medio de mis locos desvaríos Amaba a una mujer idolatrada Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hoy se burla de mi pobre corazón A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mi me dio un corazón para sufrir Ay para ti chiquita Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacía Maldigo así los besos que me daba Maldigo la hora en que yo la conocí A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mi me dio un corazón para sufrir Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí Gracias.